La primera es que llevar al discurso público todas las aportaciones que hace la universidad. La universidad tiene muchas fortalezas que muchas veces el pueblo desconoce, ¿verdad? Así que es bien importante llevarle ese mensaje de todas esas aportaciones y que ellos vean todo lo que está haciendo la universidad en diferentes campos. Lo segundo es involucrarnos más en resolver los problemas del país. Yo creo que la universidad, aunque ha trabajado y hay iniciativas como institución, como que no ha estado tan activa en involucrarse en los problemas. Por ejemplo, yo pienso que la universidad tiene una responsabilidad grande con la cuestión de la educativa. Así que la universidad debiera traer como un proyecto en acción, o sea, no meramente hablado, sino en las escuelas, de cómo transformar la educación. Lo mismo con la salud, con el ambiente. O sea, hay muchos proyectos, pero se necesita como aliarlo de manera que traigamos como proyectos, ¿verdad? Como ya propuestas, mira, esta es una propuesta para mejorar la educación, para mejorar la salud, el ambiente y muchas otras. Así que esas dos son las áreas principales que yo le daría énfasis. La universidad tiene la fórmula, ¿verdad?, que nos da un 9.6% del presupuesto del país. Eso hay que defenderlo. Yo creo que eso no va a haber problema en que se mantenga. Y eso nos da casi como el 70% de nuestro presupuesto viene de ahí. Pero ahora mismo el presupuesto del país no está muy bollante, ¿verdad? Así que eso va a repercutir en nuestra finanza. Así que yo creo que es fundamental que la universidad diversifique su fondo. Ahí, pues, yo propongo, por ejemplo, para empezar, que hagamos un autoestudio de manera que seamos más eficientes. O sea, yo creo que nosotros podemos, hay áreas que se pueden economizar. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de los cursos remediales. Eso es un gasto que tiene la universidad que si trabajamos con el departamento de educación, muchos de esos cursos se podrían dar en las escuelas. Y ahí, pues, tendríamos una economía que entonces podríamos invertir, ¿verdad?, en otras áreas. Eso es la primera. La segunda es ampliar las empresas, los fideicomisos, de manera que la universidad, porque la universidad tiene mucha riqueza, tiene mucho conocimiento que puede aportar, ¿verdad?, al país. Por ejemplo, tú te tomas el departamento de ciencias de cómputo, de ciencias naturales en Río Piedra. Ellos podrían estar haciendo muchos de los, de los, de las asesorías, etcétera. Y ese fondo podrían, claro, para los profesores también, pero parte para la universidad. Esa es un área, ¿verdad? Lo otro son las empresas, las empresas universitarias, que debieran, por ejemplo, la editorial, la editorial debiera estar generando dinero. Las librerías, que en Río Piedra por lo menos se eliminó, ¿verdad? Cuando uno visita las universidades, por ejemplo, a las que uno ha estudiado, las librerías son una fuente de ingresos. O sea, ahí tú ves todas las ventas, todas las, pues, ese tipo de, ¿verdad?, de tareas, de manera que la universidad pueda tener más recursos. Yo comenzaría es a trabajar con crear un sistema que yo llamo emprendedor e innovador. O sea, que la universidad empiece como a innovarse en todas las áreas, ¿verdad? De manera que podamos, por ejemplo, en lo de los recursos, podemos innovar trayendo más recursos, innovar en hacer las cosas más eficientes. Por ejemplo, yo creo que una cosa básica es un sistema de información que permita, por un lado, que los componentes de la universidad se comuniquen, por ejemplo, con los estudiantes. O sea, ustedes debieran poder desde cualquier iPhone matricularse, podían tener las notas. O sea, eso, hay la tecnología, es cuestión de, ¿verdad?, ponerla a... Otra área que yo creo que es fundamental trabajar, y eso a medida que podamos ir incrementando los fondos, por eso no ser inmediato, pero sí sería un proyecto, es lo de los profesores en contrato. O sea, yo creo que es importante a esos profesores darle más, ¿verdad?, buscar que se les pueda dar plaza, que actualmente no es por falta de querer, ¿verdad?, es más bien que por la cuestión económica, muchas veces no se puede, no se puede dar. Ahora mismo se está haciendo un estudio actuarial sobre el retiro, ¿verdad?, un estudio científico. Lo primero que yo haría es ver los resultados de ese estudio y tratar de, inmediatamente. Más a largo plazo, hay dos áreas que yo pienso que podemos apoyar el retiro. Una es, a medida que más profesores tengan plaza, eso aumenta el ingreso al retiro, porque ahora lo que ha pasado es que los profesores que se retiran, se gasta más en ello que los que invierten los que están. Pero si tú subes los que están, pues entonces se va balanceando. El otro área del retiro es el fondo de inversión, el fondo de capital, ¿verdad? Y esa área también tú la podrías aumentar. Por ejemplo, una de las propuestas que yo haría es que de las empresas universitarias, de las ganancias, un por ciento fuera esa capital, de manera que fuera aumentando. Eso también es un incentivo para los trabajadores, porque ellos saben que parte de las ganancias van a ser para su beneficio, ¿verdad? Porque van a mejorar el sistema de retiro. A mí me parece que todas son fundamentales, ¿verdad? Yo creo la editorial para mí es fundamental y pienso que ahora mismo está como en una... ¿verdad? Un poco... no está en su mejor momento, vamos a ponerlo así. Fíjate, por lo mismo que yo decía al principio, de la importancia de la comunicación de nuestros logros, yo creo que todas estas, la editorial, el radio universidad, el diálogo, son formas de dar a conocer lo que estamos haciendo. O sea, segundo, para los estudiantes, o sea, son un lugar de laboratorio que yo creo que es bien importante. Y tercero, otra área que yo también enfatizaría, que quizás no la dije ahorita, es lo de las alianzas entre el mismo sistema. A mí me parece que tenemos que trabajar más en equipo. Entonces, estos medios ayudan. O sea, por ejemplo, diálogo se recibe en todos los recintos, así que es una forma de un diálogo. O sea, como dice la palabra, que podamos mantener un diálogo aporta a esa alianza. Gracias. 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 Gracias.